El día de hoy les voy a estar enseñando cómo realizar un cuadro con la técnica del Neanduti Pintado. Me siento muy feliz, siento un apoyo increíble de la gente y eso es lo que me impulsa a crecer, a hacer algo nuevo, algo que a la gente le agrade y que les pueda ayudar también a generar un ingreso. Bueno, espero que les haya gustado esta propuesta que ustedes puedan practicar en sus casas. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a Aiko A por el espacio para seguir aprendiendo y emprendiendo. ¡Chau, chau!